Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy les voy a compartir un diseño en color negro, vamos a comenzar entonces aplicando esta base, vamos a aplicarla en todas las uñas y vamos a dar dos capritas de este mismo esmalte en todas las uñas y vamos a curar entre capa y capa por 30 segundos en la lámpara, una vez que apliquemos ya el esmalte y saquemos de la lámpara la última capa vamos a tomar un pincel liner como este y vamos a estar realizando un francés con sonrisa pronunciada utilizando el esmalte de color negro semi permanente, vamos a ver para rellenar muy bien el espacio y vamos a hacer exactamente lo mismo en la uña del dedo anular vamos a pulirlo súper bien para que quede bien pronunciadito el francés, vamos a llegar hasta la cutícula y vamos a hacer lo mismo en esta otra uña, yo lo que hago es que primero trazo la línea de arriba para que sea como la guía hasta donde voy a llevar el francés de que grosor va a quedar y luego lo que hago es ya rellenar y darle como la curvatura en los laterales para que quede la curva en forma de u bien pronunciadita luego de esto voy a tomar un pincel, voy a tomar, vamos a trabajarlo con este pincel a ver como nos queda y si es necesario entonces tomas otro un poco más corto si te da la idea de pronto manipular este tan largo tomas uno más corto y vamos a realizar estas líneas curvas en este lateral y aquí vamos a estar realizando un corazón como vi que con este pincel me estaba quedando complicado hacerlo tomé uno un poco más corto y voy a hacer con este la silueta del corazón y vamos a hacer exactamente lo mismo en la uña del dedo meñique para hacer las líneas así de gruesas es sino que tomemos una cantidad bastante o sea vamos a tomar bastantico producto bastantico esmalte para que si la línea nos pueda quedar gruesa y donde veamos que hace falta tomamos nuevamente más y repasamos en esa zona aquí voy a estar haciendo el mismo corazón y lo que voy a hacer es que voy a curar en la lámpara vamos a curarlo por 30 segundos y cuando saquemos de lámpara vamos a tomar el esmalte blanco y vamos a rellenar el corazón por dentro que nos quede bien pulido rellenamos el espacio que se alcance a notar la delineación que ya hicimos en color negro no la podemos tapar y vamos a curar en la lámpara luego vamos a tomar painting gel blanco y vamos a estar haciendo unos punticos en el centro de estas dos líneas unos punticos bien finitos vamos a hacer lo mismo en la otra uña recuerden que el diseño que lleva la uña del dedo meñique es el mismo diseño que va a llevar la uña del dedo pulgar entonces este sería el diseño que iría en esa uña aquí voy a estar haciéndole el marquito al francés para que me quede bien bonito entonces vamos a delinear lo primero una mitad y luego la otra mitad para que quede mucho mejor en la uña del dedo anular voy a estar pegando unas piedritas decorativas ustedes pueden pegar dijes moñitos lo que quieran pegar que sea grande para que se pueda ver bonito el diseño yo tenía esas piedritas y quise hacerlo con estas aquí en las últimas partecitas voy a colocar unas de color negro ya que es el color con el cual estamos trabajando el que resalta en este diseño y una vez que lo tengamos así curamos en lámpara por 30 segundos una vez que saquemos de lámpara aplicamos el top en todas las uñas para proteger la decoración y vamos a curar en la lámpara por 60 segundos y una vez que saquemos de lámpara este sería el resultado final espero que les haya gustado muchísimo este diseño que hayan aprendido a hacerlo muy fácil recuerden regalarme un like compartir este tutorial y suscribirse a mi canal un besito y nos vemos en un próximo vídeo